ok vamos a jugar te gusta este juego? si ayer no lo visto nunca mas no lo visto nunca mas? no yo no lo visto tampoco porque ese es bueno si me gusta pero ok y tu vas a cruzar por ahi? tu sabes? ok no derecho oh oh que paso? sigue yendo sigue yendo no te preocupes ahora ahora voy yo que alto que esta? bastante alto no esta bastante alto oh my god muy linda ok te podemos hacer? no hay que ir aca mira los pájaros alla abajo porque esta muy muy largo ese alto 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 tienen que llegar a ese castillo si porque se lleva a ahi? porque se lleva a ahi? listo? alto ahí que es eso? no se pero hasta ya hay que llegar vamos agarra lista? go vamos por aca que suena eso? espérate 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 no puedo si vamos dale yami vamos a cerrarla no la cierra no la cierra no la cierra ven conmigo vamos por ahi no la cierra no la cierra no la cierra ven conmigo ee ee estan tan alto si yo me caigo de fuente yo voy a estar mas grande ah si? si porque yo me caigo y me da mucho miedo cuando yo aprecio es muy grande por ahi no es aca no es que podemos hacer? ee! lo ahi! que paso? lo esta llamando pero no se como hay que hacer que paso? que paso? zoo Ken Andrew por el lado está en este lado buyer, buyer, buyer istedi salta cabra, salta que divertido cuidado salta cabra, salta salta tu, salta tu como que no perfecto, dale, ven salta cabra y tu, ve por arriba sigue, sigue tu sigue, sigue que las cabras van salta cabra yes gracias cabra gracias cabra porque, porque sample la cabra funny es funny si yo me di hahaha